La Unidad para la Atención y Reparación para las Víctimas extiende a la invitación para participar de los talleres de reparación emocional para las personas que estén en el Registro Único de Víctimas, punto que hace parte de la reparación integral adelantado en el país. El taller que nosotras vamos a llevar a cabo es un taller de reparación emocional que está enmarcado en lo que quiere el Estado hacer con las personas que están registradas en el Registro Único de Víctimas dentro de la reparación integral. Este taller se va a realizar la segunda semana de enero, tiene una duración de cinco semanas y en su totalidad son tres horas un día a la semana. El taller se llevará a cabo en el mes de febrero y desde ya se está abriendo la convocatoria para quienes estén interesados y puedan participar. Estos talleres están dirigidos para las personas que están en el Registro Único de Víctimas que se han registrado, como ya dije, y que se reconocen a sí mismas como víctimas y son reconocidas también por el Estado como víctimas. Las inscripciones inician desde el día de hoy, miércoles 18 de diciembre, donde se espera la participación de más de 300 víctimas. Las personas se pueden inscribir el día de hoy, vamos a estar localizadas en el punto de atención de 8 de la mañana a 12 del mediodía y en la tarde de 2 de la tarde a 5 de la tarde en el Centro de Convivencia Ciudadana en el Barrio Primero de Mayo. También se pueden comunicar a los siguientes números, el primero es 312-478-2191 con la profesional Malory Monroy, el otro número es 312-478-1080 con la profesional Margarita Morales. Para más información pueden acudir a la Oficina de la Unidad de Víctimas y participen del taller.